Arrancan los competidores de la undécima competencia en Goffre Impar. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por línea uno el ejemplar Mali Butain a tratar de tomar la punta. Ataca por segunda línea el número tres en el caballo Start Shopping. Juntó él aparece el cuatro Valle de Adventure que pasó el segundo en el cuarto. Está Spuntacular. Luego trata de acercarse por la parte interna del dos Solartad. Más afuera se viene movilizando el ejemplar Boran Gainberg. Por la parte externa en el séptimo está Daniel Song. Juntó él aparece el seis. Y el caballo Kitodan. Luego lo viene haciendo por la parte externa Vladislav. En el antepenúltimo está el caballo Cadet Corp. Penúltimo para Euphoria Star. Mientras que el número siete, Josh Colray, está en la última colocación. 24-2. El primer cuarto de milla domina Mali Butain. Ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Valle de Adventure que está en el segundo. En el tercero aparece Start Shopping. En el cuarto por fuera Spuntacular. En el quinto se viene acercando el ejemplar Boran Gainberg. Luego lo viene haciendo por la parte interna en el sexto Solartad. En el séptimo está Daniel Song. En el octavo aparece Vladislav. En el noveno el siete, Josh Colray. Luego se viene movilizando Kitodan. Penúltimo para Euphoria Star. Mientras que Cadet Corp está en el último puesto. 49-3 para la medemilla. Mali Butain. Valle de Adventure. Pelea en cabeza a cabeza. Boran Gainberg está en el tercero. En el cuarto intenta acercarse. Por dentro está Shopping. El que mejora bastante por la parte externa es Kitodan. Y otro que trata de acercarse por la parte de sendera de cancha. Es el callo Vladislava. Domina Valle de Adventure. Mali Butain ataca cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin. Par domina el cuatro. Presiona para el segundo. Mali Butain atropella Kitodan junto a Vladislava. Kitodan contra Valle de Adventure que se defiende. Kitodan por la parte externa. Corre mucho. Se defiende el cuatro en la punta. Kitodan a cuerpo y medio. Kitodan con Castellano. Lo va a pasar de viaje. Aquí está la raya. Ganó Kitodan. Número seis. Segundo, Valle de Adventure. Tercero para Vladislava. Tremenda carrera del astro venezolano.